...una gran calidad... Manuel y yo cuando cantamos... ...son de violetas... ...yo lo va a pintar con el mío... ...entonces... ...como ahorita no hay alguien que me quita... ...no vamos... ...no hay que pasar... ...yo me ponga... ...no hay que pasar... ...no hay que pasar... ...vengan con paciencia... ...algunos de esta cena... ...pero como no se le hagan nada... ...como si cantaban... ...no... ...como le hacen a la mamá... ...no, la doletita... ...yo no canto... ...no, yo no canto... ...no, si se le está... ...¿Dónde está? ¿Dónde está? Yolanda... ...delante, delante... ...Yolanda... ...es más, te la voy a soplar... ...sóplale, sóplase... ...ah... ...me soplase bien... ¡Oy, esa sí! ¡Aquí sisa patka погimba... Cilipas! ¡Cilipas! Acompáñame Hoy qué puede suceder Acompáñame Gracias Que me llegues a gener Acompáñame ¡Para que llegue! ¡No, no! ¡Para que llegue! ¡Los ojos! ¡No, no, no, no! ¡Todo vuelto a todo correr! ¡Ves por mí! ¡Cierra tus ojos! ¡Tienes un poquito! ¡No, no, no! Yo mil cosas te diré Porque puede suceder Ya se, ya voy, ya se ve Canta la letra Canta la letra Canta la letra Cerca de mi corazón Cerca de su corazón Tú ya sabes Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Me encantó Me olvidaré Acompañate 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 Guay, 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 guay Guay, guay, guay ¡Qué parque! Aquí que no tengan perfeites Aca, otra puerta ¡Cion! ¡Cion! ¡Ii! ¡No! ¡No! ¡No es bonito! ¡No! ¡No es bonito! ¡No! ¡No es bonito! ¿Qué dice? ¡Ya sabes! ¿Que te quiero? ¿Que me espero? Y que tú te olvidarás, acompáñame, acompáñame a Jesús, acompáñame a Jesús. Y que tú te olvidarás, acompáñame a Jesús.